bienvenidos como siempre a un sensacional vídeo a un excelente aporte informático si es que tienes un dispositivo con el sistema operativo ios me refiriéndome obviamente a los iphone prácticamente estamos a nada de lo que es la liberación inminente del ios 15 así es que es importante destacar que si tienes alguna clase de problemas en tu dispositivo debes de recurrir a un super software magnífico y te lo traigo el día de hoy hay que destacar lo que es un phone ios system repair y que básicamente se encarga de reparar miles de problemas en tu dispositivo así es que los enlaces te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción obviamente toda clase de problemas te resuelve este super software así es que puedes recurrir a él directamente en el enlace que está en el comentario fijado y también ahí en la descripción obviamente también te voy a estar recomendando que si quieres saber cuáles son las novedades que va a traer a ellos 15 pues básicamente también te voy a estar dejando otro enlace en descripción acerca de este post básicamente de un phone sobre toda la guía en cuanto a ellos 15 como dicho estamos a la liberación inminente si no es que obviamente cuando estés viendo este vídeo ya se lanzó a ellos 15 así es que es importante puedes tener tu dispositivo bien sin ninguna clase de problema incluso si tienes a ellos 15 te lo repara de una manera totalmente fácil y totalmente muy sencilla si es que vamos a ir directamente porque aquí tengo un phone ios system repair vamos a ejecutarlo y aquí lo tendríamos un phone ios system repair ya tengo conectado lo que es este dispositivo es un iphone 5s hay que destacar lo que no estamos obviamente limitando ninguna clase de dispositivos inclusive aunque fuese el 4s aunque fuera el 4 de todas maneras este software lo reconoce te lo va a reparar de una manera sensacional acá directamente vamos a empezar a darle hay dos métodos llámese entrar al modo de recuperación o salir aquí me lo marca o también poder restablecer lo que es el dispositivo en el caso de que quieres realizarlo mira por ejemplo le damos aquí en empezar aquí dice una reparación estándar si le damos a clic ahí y nos dice obviamente que se necesita obtener el firmware correspondiente pero vamos a entrar de primera mano al modo de recuperación y ya estarás viendo obviamente ahí espero que se note correctamente como entra al modo de recuperación porque es importante esto nos estará pidiendo prácticamente cuando estemos acá dándole ahí en la reparación estándar le vamos a dar clic aquí y vamos a esperar a que finalice de obtener lo que es el firmware correspondiente que ojo nos permitirá ayudar a solucionar toda clase de problemas desde crasheos desde un mundo infinito toda clase de problemas ahí en el dispositivo si es que vamos a esperar a que finalice este proceso que entre obviamente en este modo de recuperación y ahí obtenga lo que es el firmware así es que vamos a acelerar este proceso y regreso cuando ya haya finalizado y una vez que ya ha finalizado de descargar el paquete del firmware correspondiente pues es cuestión de darle aquí en iniciar la reparación automática la reparación estándar ahí está en progreso y dice que para evitar que el dispositivo se convierta en un ladrillo hay que mantener el dispositivo conectado no usarlo durante este proceso de reparación como he dicho esto se puede realizar tanto es el dispositivo está tal cual salido ahí del modo de efeo o en el modo de efeo hay primeramente lo he puesto en el modo de efeo para que veas que también funcionan esas sensacionales funciones de poder entrar al modo de efeo o salir de una manera totalmente rápida así es que vamos a esperar ahí a que finalice lo que es este proceso hay que esperar un poco porque se está preparando todo y como he dicho este sensacional y magnífico software un fun ios system repair te lo voy a estar dejando abajo en la descripción básicamente te dice aquí el tiempo estimado 10 minutos y con esto te evitas prácticamente de los problemas sin ninguna clase de complejidad hay que destacar lo que si bien es cierto este dispositivo muy probablemente obviamente no está totalmente disponible de nuestro no estará disponible para lo que es la f15 es totalmente funcional ojo para cualquier dispositivo en cualquier versión eso es importante a remarcar lo vamos a esperar ahora sí a que finalice el proceso vamos a acelerar de una forma agilizada pues ahí lo tendríamos la reparación estándar ya ha sido completada con éxito si es que le podríamos dar aquí en listo y de este modo pues finalmente estarás viendo lo que es un progreso de esta manera ya estará totalmente solucionado todos los problemas como he dicho repara más de 150 problemas del sistema en iphone en ipad en ipod touch también en apple tv obviamente hay que destacar lo que nos borra prácticamente nada de tu información si hay algunas ads que las va a volver a reinstalar pero con la información prácticamente no se mete es decir que todos tus datos estarán totalmente intactos y hay que sacar que tenemos también por ejemplo más guías acá por ejemplo para entrar al modo de feo pero sabemos que tenemos estas dos opciones también restablecer el dispositivo de fábrica tal cual restablecerlo esto se iba a borrar los datos y el modo de restablecimiento general por lo tanto ahí lo tendrías los enlaces como he dicho de este super software un phone ios system repair abajo en la descripción y también la guía de todas las novedades que tendrá el ios 15 así es que me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones master todos fuera y chao y chao y chao y chao